¿Cómo están amigos de Espolas y Caballos? Pues bueno, por ahí andan las cámaras de Espolas y Caballos en la colonia Álvaro Obregón de Ciudad Maíz, San Luis Furosí en la presentación del niño Luis Rodolfo Gallegos Ontiveros A eso a la una de la tarde por ahí será la misa en la parroquia Virgen de San Juan A las tres de la tarde será esa rica comida por ahí estará amenizando el sonido ¡Bravo! No rompas más, mi pobre corazón le estás pegando justo Sígueme y verás lo que vas a aprender No ves que soy amigo, participo muy listo, muy gracioso soy payaso de rodeo Y a los ocho PM, por ahí se va a lobo con el punto, los bravos de San Luis Al ritmo del bajo sexto voy a donar un corrido Ese coco que quiere luce de la palma en la boca yo Ese coco que quiere luce 3 puentes por ahí invita la familia Martínez Zunquileros y bueno pues ahora sí que ahí andan las caballos buenas y caballos recuerden yo no me vengo mucho y ahora me ve porque os alcanzan ¡Y ámonos al baile!